Oye, hace unos días precisamente fuiste criticado por algunos compañeros de espectáculos y por parte de la gente porque en el reality, sobre todo, que tienen tú y tu esposa y en algunas entrevistas y esto se dice que se hablan mucho con malas palabras tú y tu esposa, de hecho te preguntaba la prensa y tú respondiste algo que me llamó mucho la atención, que hay mucha confianza como pareja entre ustedes Y así nos llevamos, así nos llevamos, hey, canto, ya está, y a mí me dicen Se me da cuenta que le digo que te amo, te... Te cariño, claro Te quiero, muchas cosas Oye, pero esos son muy intensos, ¿no? A veces que ella también se emociona y también me manda, pero yo no me tengo que enojar porque ella también está impuesta que yo voy y ella también me la regreso a patrón Ahora, la vez que estuviste aquí, la otra vez, prácticamente frente a todo el público, le pediste matrimonio o le ofreciste matrimonio a tu mujer, pero ahora se dice que ya te andas rajando, que no hay fecha, no hay para cuánto Mira, yo acabo de ir, ¿sabes que acabo de ir con la cuarta temporada de la remanía a París? Sí, 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 claro, claro Entonces, tienes que ir a la remanía para ver qué pasa allá ¡Aaah! Eso es lo que te iba a preguntar del viaje que hicieron a Europa Pero más que nada, yo creo que aquí es porque tiene que haber un cheque para que alguien compre la boda ¡Aaah! Una exclusiva No, 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 para nada Una exclusiva No, 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 para nada Oye No, no Ahora te pregunto, fíjate la pregunta Ya la otra de estas, aquí en exclusiva, lo del matrimonio y todo esto Quiero preguntarte, ¿ella es el amor de tu vida allá, Larry? ¿Te ves con ella para siempre? Sí ¿Sí? Sí Pues yo creo que sí, ¿no? Pero mira, yo voy a ser claro La primera vez que yo me uní a mi primer matrimonio pensaba lo mismo Sí Pasaron los años y mira dónde estoy ahora Entonces, sí, creo que hay que vivir el momento O sea, todo puede cambiar de un momento a otro Yo no digo que puede cambiar en este momento Yo siento que es la mujer de mi vida, ¿no? Pero siempre yo creo que no sabes qué puede pasar en el futuro Entonces siempre hay que disfrutar en el presente No es posible, dime Oye, le haces esa pregunta Al niño se le sale a decir ¿Puede que algún entorno entre por ahí? No, se sabe Nunca se sabe Sale ahorita la abuelita No, mira, creo que no te puedo decir No te puedo decir porque cuántas parejas no tienen como 7 años de novio Se casan al año Sí, sí, claro Mucha gente está Yo no quiero llegar a esa maldición Por eso yo no me caso todavía Más vale no hablar Sí, vale más no hablar, ¿cierto? Porque al rato que vengo aquí con otro disco Oye, no es que estás muy enamorado Me hace decir Esas pruebas y videos Ya te saqué los sábados Los más buenos ¿Entiendes? Es criticando a Larry ¿Por qué no haces un corrido? Ya tuviste la abuela y ahora la morena Te soy sincero, viejo Yo ya lo viví por experiencia Entonces, ¿para qué te voy a decir? Que no, sí, sí Pero en este momento sí estoy bien enamorado Amo mucho a mis hijas No quisiera, te lo juro Por Dios santo No quisiera Poder Tener un problema con ellos Y que nuestra relación Ni lo quiero decir, viejo Ajá Cancelado eso Pero espérame Y el estar otra vez ¿Cómo convivir con mis hijas? La neta Ahorita lo que yo batallo Para poder darle el tiempo a mis hijos Tú no sabes Lo que sufro Entonces imagínate Tener otra tercera Otra tercera persona Andar buscando a mis hijos Andar buscando a las niñas Y a los que agarran ese tiempo No, viejo ya tengo 38 años Yo voy a entrar a 40 Después a 50 No, no, me pa' Qué van a pensar en eso Yo te veo en este momento, Larry Te veo, bueno Aparentemente estás lleno de bendiciones Tienes salud Tienes hijos maravillosos Todos sanos en tu familia Tu madre, tu esposa Bueno, tu mujer Pero te creas también Tengo problemas que Bendito sea Dios Que Pero problemas que superas Y que sales adelante Pero no todo No todo es color de rosa Te lo digo Te lo digo Ah, no, eso es muy importante Claro Sí, porque todos ven No tú piensas Ah, qué Esa es lo que iba Fue para allá Y se puso Oye, yo ¿Ya viste al combolindio? Ahorita le están preguntando ¿Cómo se llama El fotógrafo que viene contigo? ¿Cómo te llamas? Héctor ¿Héctor quién? Héctor le preguntó al combolindio Le dijo Héctor al combolindio Que como te veía Y dice el combolindio Que te vea apetitoso ¡Hola, combolindio! Oye, pero te quería preguntarle Para hacer esto de las bendiciones Y que estás de verdad muy bien En un momento Aparentemente por lo menos Muy bien en todos los aspectos ¿Qué le pides a Dios En este momento de tu vida? Cuando tú hablas con Dios Porque sé que eres muy espiritual también ¿Es el Larry interno Que ha cambiado tanto? Salud, lo primero salud Salud, porque como te digo En mi concierto Conozco mucha familia Que pasan por momentos No lo puedo decir Difíciles, ¿no? Para no decir de otra manera Bueno, para la gente que desconoce Perdón, la gente que desconoce La gente que desconoce La vez tiene un hermano en la cárcel Al cual también se hace responsable Muchas veces de él Y no es un paso fácil El poder estar en un escenario Estar en la alfombra roja Estar en una fiesta de premiaciones Cuando un carnal está Pues encrucificado En un... Y digo, independientemente De que si lo buscó No lo buscó Está justo e injustamente Pero no deja de ser una parte De tu carne Del sufrimiento Y te voy a contar algo Fíjate De que él cayó a la cárcel Tiene cuatro años No hay un mes Oí lo que te voy a decir Que a él no le falte Su dinero para comer dentro de la cárcel Y él es muy querido Y él es muy querido Te voy a decir por qué Porque hay prisioneros Que no tienen a nadie Que le dé comida Y él le da Entonces yo me siento bendecido También No lo voy a ayudar A mi hermano Sino ayudar a otra gente Que está con él ¿Y cuánto le falta para salir? Él sale en diciembre ¿Ah, este año? Él de hecho ya La familia de él Yo le ayudé Él empezó su casa ¿No? Sí Empezó que son las paredes Entonces yo puse el techo El piso Todas las puertas Todas las ventanas Todas su casa está para llegar Y la familia ya se va a ir para allá Entonces estamos todos contentos Porque en diciembre ya Ya se llega Entonces ayer Increíblemente sacamos a la niña A mi sobrina Y tú dirás que bonito Andaban conviviendo con mi hija Entonces yo pues siempre trato De llevarme a mi sobrino Yo le doy cuenta a mi hijo Porque La sobrina pues tiene Cuatro años Cayó Cuando cayó Estaba chiquita la niña Entonces La siento como mi hija Entonces A ellos también siempre Trato Si voy a comprarle con mis hijos El niño también agarra su ropa Yo creo que Bendito de Dios Que puedo hacer eso Y me siento bendecido Como te digo No nomás ayudar a mi hermano Sino ayudar a otros señores Que están ahí Y a veces Lo que ha hecho mi mamá A veces A otras señoras Que están en México Que mi mamá Le han depositado A México Mi mamá se viene Mi mamá le pone Ese dinero Porque son personas Que no pueden tener cuentas Aquí Y no pueden depositar Entonces mi mamá Se hace amiga De toda la gente Y anda poniéndole dinero A diferentes presos Entonces no te imaginas Cuando yo voy a visitar A mi hermano La gente se queda sorprendida Acabamos de ir Yo y mi hermano Fíjate Nos fuimos Acabando un concierto En Macaleteca Nos fuimos Nos fuimos a Las Vegas De Las Vegas Rentamos un carro Nos fuimos como dos horas Donde él está Y la gente cuando me mira Se sorprende Y eres tú Lares Y yo soy O sea Soy una persona Como ustedes Nomás que Tengo Personas que Yo le digo a mi hermano Mira La verdad Está mejor que esté ahí Viejo Como tú estabas Como tú estabas Llevando tu vida Porque él llegó un momento Donde Lo podíamos haber perdido Porque andaba mal Llegó un momento En Phoenix Se vale Se vale tirar con armas ¿No? Hubo un momento Donde se pusieron a tomar Fueron a tirar Lejos de Lejos de De Phoenix Donde es un campo de tiro Y con los rifles Te tienes que regresar Y estos se pusieron a pistar Ya te imaginas A las 5 de la mañana A las 6 Cuando la gente Va en tráfico Y estos venían Con todos los rifles Entonces a mi hijo Un primo mío Que andaba Rebasando Por donde debe rebasar Entonces yo le dije A mi mamá ¿Sabes qué mamá? La verdad Pues es mi hermano Y todo lo quiero mucho Pero ojalá Que estos 4 años 5 años Le sirvan él Pero hermano Nunca hiciste caso De lo que te decías Tú te preferías Ponerte a tomar Jalar lavanda Y al rato ¿Qué me hablabas? Pidiéndole para la renta Yo te decía tantas veces Déjate eso viejo Y después me vas a andar hablando Entonces fueron muchas cosas Que la verdad Si estaba haciendo mal Entonces Soy una persona Que yo hago cosas mal Tengo familia Que hace cosas mal Como todos son mal Y la gente se sorprende Porque me veía en la cárcel Claro Y ahí estoy Y no Y todos los presos Adentro Vamos para otra Que salga Porque está mal No puedo tomar Y él me dice El otro chaco Para que la que tome La foto está con su mamá Fue así Ya te voy a ir en el estacionamiento Ahí duró una media hora Para salir Pero encantada la vida ¿Qué viene a continuación? Viene la Rimanía ¿Cuándo comienza? Bueno La Rimanía viene Es junio 14 A las 9, 8 centros Por NBC Universo Y bueno Encantado de tener Una cuarta temporada Por ser Nunca nos imaginamos Cuando empezamos Esta odisea La llamada Porque era abrir mi vida Cuando muchos pensaban Que hasta que a mí Me gustaba El este y todo El rollo Serían publicaciones Porque yo siempre Traté de De tener mi vida privada Por intentos de supuesto Que tuve Por cosas que Mi hermano Que están a cárcel Me los acentraron Entonces Desde ahí Que yo decidí Viviendo en fin En Arizona Que mi familia Iba a ser Privada De toda publicidad Cuando yo Salí en el 2009 Nadie no conocía Mis hijos Entonces Ya ves Como me vestía Y decía Ah que esto Entonces Llego un momento Donde Donde La Rito Me preguntó De una publicación Que me dio De una revista Y entonces Cuando yo decido Sacar mi vida al aire Cuando un amigo Va a Culiacán Y me iba a hacer Un video Él le hacía videos A lucero Le hacía videos A reggaetonero Cuando él conoce Mi vida Yo le invito A Culiacán Tu deberías tener un real Que me dice En el 2011 Y en el 2012 Imagínate Nunca lo imaginamos Con el apoyo De toda mi familia Ahora tener Cuatro temporadas Es una bendición De Dios Que la gente Prenda la televisión Los domingos Y que bueno Que hay repeticiones Porque hay gente Que me toca Y me dice Oye ¿Sabíiste cuando estuvo Contigo Olar Exactamente Hay repeticiones Que se hacen En el canal Pero bueno Todos los capítulos Nuevos vienen A partir de este junio 14 Por NBC Universo Y encantado Como te digo De tener Una familia Que me apoya Yo creo que La vida de Larga Grandes Fuera nomás Que me grabaron A mí todo lo que hiciera Fuera aburrida Aquí la que muere Las masas De mi mamá Genia Y mis hijos No sabe la gente El nuevo Real y dicho Del peluquín Del corrido Algo bien importante No se puede ir Sin responderme No vas al homenaje A Jenny Rivera Este 2015 Hay muchos Comentarios y rumores Porque eras De sus mejores amigos Y no aceptas La invitación este año Ok Con esa respuesta Perfecto Póndame una pierna En el zapato Para andar A gusto La rimanía Comienza Entonces cuando El junio 14 A las 9 8 centro Por NBC Universo Sabemos que va a estar Wisconsin A Wisconsin A Chicago Y a Minnesota Minnesota El viernes El sábado en Chicago Y en Wisconsin Bueno vamos a andar Por ahí por todos lados Y bueno agradecerle A la gente que siempre Pues hace todo lo posible Y fue a mis conciertos Hoy el paso Había gente que venía De Nuevo México De 4 horas Entonces Bendito a Dios Que hay trabajo Y bueno El tiempo que se toma Uno con la foto Siempre es bien bonito Felicidades por ser La portada hoy De la revista Triunfo Desde Guadalajara No gracias a mi compa No gracias a mi compa Miguel que se la reformas Hizo Y miren La portada Que le puedo decir Son cosas de las que Uno siente bonito Al verte en una revista Y bueno Que bueno que me compas El millón Oye Quedó pendiente Una Rápidamente dos preguntas Bien rápidas Una nada más Uno de los mejores amigos De Jenny Rivera Rápidamente Porque no basta El homenaje De Jenny Rivera 2015 Hay muchos rumores Y comentarios Mira ese mismo día Yo me presento En el casino San Manuel Ya que lo dijera Ya lo digo Entonces Mi presentación En los casinos Ustedes saben Que son tempranos Hay unas reglas Que tienen que cumplir Con los casinos Porque ellos No es como un Nike Le voy a cantar A una de la mañana Yo si Me invitó Juan Le dije que no podía Si me gustaría Darle la sorpresa Pero yo no quiero Que la gente También mal Mal interprete Todo el rollo Que llegue yo ahí Y que se empiece A hablar de mí Entonces Lo pensaré muy bien Pero si me gustaría Llegar y darle un abrazo A mi compa Juana Y a toda la familia O sea que si Vas a ir tal vez Si me gustaría No sé Depende de los tiempos Simplemente no te quieres Comprometer Y pienso Como no puedo Y puedo hacer Lo posible Que la gente Tampoco no mal interprete Que llegue ahí Que aprovechamos Mi respeto La verdad El homenaje Es el homenaje De todo lo que se diga Y le tomo el agradecimiento A la familia Y a Juan Que me invitaron Este año Pero bueno Vamos a ver Si podemos ir Entonces ya Hacer comentarios Porque respeto mucho La memoria de Jenny Te quiero agradecer Tu presencia Gracias a todos Ustedes la neta Siempre Ustedes lo publiqué Siempre que se viene aquí Toda la gente Si hubiéramos querido Alagar con el chicharrón Pero saquí Algar con el chicharrón Cinco minutos Cinco minutos Vale que va a comer Mi compa Me va a dar un taquito Bueno Muchísimas gracias A toda mi gente Que lo escuchó No se lo olviden Que la remanía Viene en junio 14 Agradecerles El apoyo a Vete Acostumbrando Y bueno Mi disco que ya está a la venta Se lo encargamos también Gracias Mandril De verdad Gracias Porque siempre se nos tira Eso aquí Mucha alegría Y que vaya Como queremos Que nos vaya A todos Muy bien Así es Bendiciones Gracias ¡Gracias! ¡Hola Lari Hernández! ¡Eso fue pagado yo!